Una luz en tu vida, con el Padre Valentín Aparicio. Querida familia de Radio María, feliz tiempo pascual. Nos estamos preparando para Pentecostés, cuando los cristianos recordamos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la Virgen María y la primera comunidad de Jerusalén, que según la tradición se reunían en una casita en lo alto del monte Sion, donde actualmente si alguien peregrina a Jerusalén puede encontrar el Cenáculo, la misma habitación donde Jesús celebró la última cena, donde Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, allí vino el Espíritu Santo. Creo que de todas las cosas que he leído sobre el Espíritu Santo, la más bonita es una carta encíclica que escribió San Juan Pablo II y que se llama Donum et Vivificanten, o lo que es lo mismo traducido al español Señor y Dador de Vida, que son esas palabras que repetimos cada domingo en el Credo, referidas al Espíritu Santo. Él es Señor y Dador de Vida. Pero ¿a qué se refiere esa expresión? Evidentemente se refiere en primer lugar a la vida física, que recibo también gracias a Dios, pero sobre todo a la vida del alma, a la vida sobrenatural. Jesús dijo en el capítulo séptimo del Evangelio de San Juan, si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba el que cree en mí. ¿Qué significa beber en Cristo? Él es un manantial de vida, de amor, de luz, de paz. Y en la medida en la cual yo me acerco a Él, Él me envía al Espíritu Santo, me envía ese abrazo, me envía ese amor del Padre y del Hijo que viene a paliar la sed en la que me encuentro. Porque mi corazón está como tierra reseca. Fijaos que el símil o la figura del agua para designar al Espíritu Santo no simplemente aparece en Juan 7, también aparece cuando Jesús dialogó con aquella mujer de Samaría sentado en el brocal de un pozo y diciéndole que en él había una fuente de agua que brotaba hasta la vida eterna. ¿Qué es ese agua? Jesús, yo quiero beber de ella, porque si tú me faltas, me falta el aire que respiro, me falta ese agua que constantemente me alegra, me da vida, me da paz y me llena de tus dones. También Jesús, en el Evangelio de Juan, en el diálogo con Nicodemo, dijo que todos tenemos necesidad de nacer del agua y del Espíritu. Bueno, pues todo esto Jesús te lo quiere regalar el día de Pentecostés. Decía San Juan Pablo II, la Iglesia, instruida por la palabra de Cristo, partiendo de la experiencia de Pentecostés y de su historia apostólica, proclama desde el principio su fe en el Espíritu Santo como aquel que es dador de vida. Es decir, Cristo me quiere llenar de una vida enorme. Aquel en el que el inescrutable Dios, uno y trino, se comunica a los hombres, constituyendo en ellos la fuente de la vida eterna. La juventud siempre ha sido buscada como el mayor tesoro y existen mitos antiguos acerca de la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Bueno, pues aquí la tenemos. Aquel que es fuente de vida eterna, constante, manando en nuestro corazón. Por eso vamos a pedirle al Señor podernos alimentar de su Espíritu, podernos llenar de Él. El Espíritu Santo quiere descender y hacer su morada dentro de mí. Por eso, que ese corazón que sólo entona hasta el momento canciones tristes, que ese corazón que está hueco, pueda llenarse de amor, de fuente, luz y vida. De parte del Seminario Mayor de Toledo, os enviamos una bendición enorme. Y recordad, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Una luz en tu vida, con el Padre Valentín Aparicio.